Compadrito, pues el capítulo número seis de este podcast muy mamón, compadre. Compadre, una chulada el poder convivir una vez más contigo, como si no nos hubiéramos visto ayer y antier, antientier. Pero bueno, lo importante es poder estar aquí conviviendo y compartiendo un poco de nuestras, ¿qué, ideales? Sí, no, ideas, compadre, experiencias, anécdotas, compadre. Por cierto, qué bueno que te cuentes el tema, mandarle un saludo a toda la gente de Puebla, la gente de Tlaxcala, allá la gente de Hacienda Soltepec, compadre, que nos trataron bastante bien. Un saludo a mi compadre Jorge, a Giovanni, al Caminante. Al Caminante no hay camino, a Seba, Javi, al Dani y a toda la pandilla allá. Juli, que lo vimos, también a mi compadre Paquini, güey, a todos. Bueno, pues muchas gracias por aceptarnos allá este fin de semana que acaba de pasar. Ya estamos de vuelta, bien puteados, pero bueno. Pero no le hace, compadre, lo importante es que estamos de vuelta, lo importante es que estamos listos para trabajar. Y sobre todo para pasar un buen rato ameno aquí en este podcast muy mamón. Echar una platicadita, compadre. Fíjate, güey, el capítulo anterior, güey, hablábamos de series, güey, ese tipo de cosas. Tocábamos el punto del Chavo del Ocho, güey. Y me gustaría iniciar la plática con este mismo punto, güey. Chavo del Ocho, güey, qué gran programa. Y luego ya nos vamos a lo que teníamos pensado, que hicimos unas preguntas en nuestros Instagram personales, compadre. Es cierto, compadre, hicimos unas preguntas en los Instagram personales y parrilleros. Pero el Chavo del Ocho, fíjate que yo creo que el Chavo en su momento fue un boom. Y ahora sigue siendo, güey, a lo mejor no el boom de antes, pero sigue siendo la nostalgia que todo el mundo tiene. Y pasa una cosa bien curiosa, güey. Empezó el Chavo animado, por ejemplo, que lo empezaron a pasar en el Canal de las Estrellas. O en el 6, no sé en cuál, en el 5. Sí, sí, sí. No funcionó igual porque no es el mismo carisma de los niños que no eran niños, güey. Es una cosa bien extraña porque tú veías a un señor que a todas luces tenía más de 50 años, güey. Y actuaba como un niño, pero te daba una risa increíble, güey. Entonces es una cosa, es un fenómeno. El Chavo del Ocho fue un fenómeno que yo creo que va a ser muy difícil de emular con otro programa. Simplemente ahorita pone un señor vestido de niño y no va a estar ni cerca de darle risa que podía ver el Chavo con sus argumentos, con su humor blanco, con su humor barato. No, sí, es más, pero ahorita en estas épocas pone un señor de 50 años vestido de niño y lo van a acusar de pederasta. Sí, compadre, definitivamente es una cosa muy complicada, pero lo que me gusta es que el Chavo del Ocho sigue sobrepasando, güey, fronteras, sigue sobrepasando generaciones, güey. Y ha logrado hasta cierto punto derrotar todas estas nuevas, digamos, posturas izquierdistas y demás, güey. Sí, totalmente, güey. O sea, el Chavo del Ocho es un programa que llevó a México a todo el mundo, güey. O sea, era como la bandera de México, güey. O sea, en realidad era así, güey, como las telenovelas de Televisa en los años 70s, 80s, güey, que en todo el mundo se doblaban en quién sabe cuántos idiomas, güey, y veías a Mariela del Barrio hablando en chino, güey, y hablando en portugués y la chingada. Sí, en todos lados, güey. Bueno, el Chavo del Ocho es exactamente lo mismo, güey. El Chavo del Ocho se compraba los derechos de esta serie humorística en muchas partes del mundo, güey. Y pues era la bandera de México, güey. México, Chavo del Ocho. Es fecha, güey, que en Sudamérica... México, ¿qué es lo que más recuerda de México? Pues los tacos y el Chavo del Ocho, güey. Claro. Entonces, fue un fenómeno impresionante. Aparte, cada uno de los personajes con su carisma, güey, que me dices, un Chavo del Ocho, obviamente, la nobleza, la inocencia, la chilindrina un poquito más mañosona, güey, con un poquito más de morbo. No, morbo, de ese tipo de morbo. Más pícara. Más pícara. Kiko, güey, el niño rico, entre comillas, güey, que es su papá que descansa el pez. Sí. Este, y su mamá, la doña Florinda, güey. La doña Pomposa, güey. La señora Pomposa de la colonia. Es correcto, güey. La bruja del 71, gran personaje, güey. Angelines Hernández. Yo creo que una de las cosas más, este, que más le dieron al punto en el Chavo es que la gente podía identificar a los personajes en sus colonias, en sus vecindades, en su vida misma, güey. Siempre hay un... Todos conocemos a una persona que no trabaja, güey. Claro. Bueno, con aquellos momentos, ¿no? Que no trabajaba, que se vivía como que una chambita, otra chambita, otra chambita y nada, ¿no? Con Don Ramón. Con Don Ramón, güey. O los niños que, de plano, era medio torpe, güey. Sí, sí. Y quería hacer las cosas bien, pero tumbaba una cosa, tumbaba otra. Otro que era el campeón mundial de los mensos. Sí, 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 güey. ¿Me hablaban? ¿Eh? A la campeón mundial. Oye, un personaje, güey, enorme de esta serie, güey, qué buen actor, güey, qué buenos chistes se aventaba, güey. No chistes, güey, pero escenas, güey. Qué buena participación. Este, Godínez. Yo no fui. No te he preguntado. Yo no sé. No, 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 mames, güey. Godínez era una mamá. También Godínez, hermano. Hermano de Roberto Gómez Bolaños. Sí, sí, sí. Era una cosa que me estaba bien cabrón cuando le iban a preguntar. Godínez, profe, yo no sé. No te he preguntado por eso, pero como quieran no ser. Ese vato. Otro personaje también, güey, que a lo mejor es de los no tan súper famosos, güey, pero que siempre estaba ahí Jaimito el Cartero. No mames, güey. De Tangamandapio. Quiero evitar la fatiga. Quiero evitar la fatiga. Tangamandapio. Este pueblo de, quién sabe, nubes arregoladas. Mucho acán, me parece. Nubes arregoladas, no. No, 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 no. Brutal, compadre, brutal. Pero bueno, fíjate, así como este programa marcó gran parte de la infancia de tantas generaciones, güey, porque, a ver, nosotros lo veíamos todos los días, güey, y ni para cuándo era de nuestra generación. Claro, güey. Sí, entonces, qué tantas generaciones no han marcado, pero hablemos de eso, de programas, de programas, caricaturas, programas, series, que hayan marcado... Aquí tengo un dato, compadre. A ver, Chavo del Ocho se transmitió desde 1973 hasta 1980 en México. O sea, ve, güey, en el 80 hace, ¿qué? 43 años, güey, que en teoría dejó de transmitirse y, bueno, eso fue en el que no era independiente, güey, de México, que luego pasó ya a Televisa, pero empezó en el 7-3, güey, y es fecha que sigue activo en... Si no lo pasa en la tele, güey, en Rocco lo paga, güey. Sí, no, sin pedo. O sea, güey, el capítulo de Chavo del Ocho en Acapulco, güey. Ah, buenísimo. Es una chulada, güey. Buenísimo, güey. Es una chulada, güey. Lo que decíamos, cuando sacaban las escenas de la vecindad, güey, así fuera para lavar el carro del señor Barriga afuera, güey. Sí, sí, sí. Entonces era algo que llamaba mucho la atención, güey, porque también aquel programa entrenando fútbol americano, güey. Sí, muy bueno. Las escenas en el patio de atrás, güey, en la escuela, güey. ¿Te acuerdas del episodio en el que hacen un juicio porque atropellaron a un gato? Ah, sí, güey. Buenísimo, güey. Sí, sí, sí. Y aparte, fíjate, me llamaba un chingo la atención cómo a pesar de ser un humor tan simple, güey, por ejemplo, en ese juicio, iban envolviendo tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, y al final que decían, es que todo pasó porque un menso estaba volteando a ver a una señora que era el profesor Giofán. Es correcto. Se cierra el caso. No mames, güey. Sí, no, no, no. No, güey, aquellos programas donde entraban al departamento de la bluja en el 71. Ah, güey, los espíritus choquerreros, güey. ¿Qué se oía ahí? Otro gato. Y no el gato que se llamaba Satanás, güey. No, no, no. Satanás, güey. Pero bueno, una de las cosas que decías es muy cierta, güey. El Chavo del Ocho marcó, güey, tendencias generacionales porque, por ejemplo, güey, tu papá vio al Chavo del Ocho, mi papá vio al Chavo del Ocho, que son generaciones muy parecidas. Tres, cuatro años de diferencia. Pero luego, güey, nuestros primos que tienen diez años más que nosotros los vieron, güey. O sea, la gente que tiene ahorita sesenta, setenta, cincuenta, nosotros los de treinta. Seguramente, yo creo que nosotros fue como la última generación que fue... Así de muy fuerte, sí. Muy conocedores del Chavo del Ocho. Por ejemplo, Fer, ¿tú conoces al Chavo del Ocho, güey? Sí, también te tocó. Fer tiene veintiséis años. Y todavía le tocó. Y todavía le tocó, güey. No, sí, yo creo que por decir los niños que ahorita quizá tengan unos quince años, ya ellos así como que muy lo último, güey. Sí, lo último. Porque o la serie animada que como dices, tú la ves y dices, ay, pues está padre, güey, pero pues ni para cuándo tenga la esencia. Sí, claro. Es que te voy a decir una cosa, güey. Aquí en el Chavo del Ocho algo bien importante es que los personajes no fueron los del éxito, güey. El éxito fue la personalidad que cada actor, güey, le dio a su personaje. ¿Cierto? Sí, porque el libreto pudo haber dicho, pues Kiko, güey, va a ser un niño así, ya está, ya está, pero por si era, hay entrevistas de Carlos Villarán donde dice, güey, a mí nadie me dijo que inflar los cachetes, güey. Claro. A mí nadie me dijo que llorara, güey. A mí nadie me dijo chusma, chusma. Kiko sin los cachetes de Marrona Flaca no hubiera sido chico, güey. Claro que no, güey. Igual que la chirindrina. Sin hacer el ña, 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 güey. Sí, claro, la chirindrina sin las pecas. O sea, todos tenían su toque exacto y creo que fue una combinación perfecta, un embone perfecto de todos los personajes que hizo este gran programa. Tan es así que, por ejemplo, estaba Chespirito, como tal, tenía muchos programas, Estaba el Chapunín Colorado que también fue bastante exitoso. Exitazo, güey. Pero yo creo que está por debajo del Chavo del Ocho. Sí, sí, sí. El Chavo del Ocho debe ser la obra maestra de Roberto Gómez Bolaños. Pero sí tenía, aparte de otros personajes, que todos empezaban con la chi, todos. Chi. Era Chompiras. El Chompiras, güey. El Chompiras y el Peterete eran grandes sketches, güey. Compadre, grandísimos, güey. Grandes sketches, Chompiras y Peterete, güey. Después el Chompiras y el Botija, güey. El Botija también. Ya porque, pues, falleció Ramón Valdés, güey. Chapulín Colorado, güey. El Chávez. Uno de mis favoritos, Chánfle, güey. Uno de mis favoritos era Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda, ¿te acuerdas? Sí, como... Figúrate, dicen que tú y yo estamos locos, El Doctor Chapatín. El Doctor Chapatín también, con la bolsita. O sea, eran grandes, grandes programas y grandes personajes que sí, definitivamente marcaron, güey. Además, marcaba tendencia en el aspecto de que las primeras veces... O sea, cuando... Dime tú, a lo mejor a uno no le tocó tanta emoción como eso, pero imagínate un niño de ocho años en 1980, güey, o 70 y tantos, güey, ver al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho, güey, en la misma escena, viéndose y decirse, te me haces conocido. Sí, sí, sí. Más que yo también te he visto a ti. Nada más me de esas pinches efectos que los vemos ahora en 2023 y dices, ah, güey, se mamaron. Nada más me de ese efecto estaba malísimo, güey. Claro, pero era lo que había, güey. Pero es lo que había, güey, y lo ves y te da risa, güey. Claro, no, güey, las mesas de hielo seco, güey, en el Chapulín Colorado, güey. Sí, güey. Eh, el efecto de las pastillas de Chiquitolín. No, güey, no, no. Fíjate, ahorita que hice el Chapulín, güey, me recuerdo y me viene a la mente una de las mejores fragmentos de entrevistas que he visto yo en el que decía Chespirito de que le preguntaban y ahorita nos vamos a pasar tal vez a esa parte. ¿Por qué el Chapulín Colorado sí era un verdadero, un verdadero héroe y era el héroe más, el mejor héroe de todos, ¿no? En el que decía a ver, el Chapulín Colorado es un verdadero héroe porque es el único que en verdad tenía miedo, güey. Es correcto. Y ser un héroe es vencer el miedo. O sea, Superman, ¿qué le puede hacer Superman, güey? Es inmortal, la madre. Pero el Chapulín tenía miedo y a pesar del miedo avanzaba y hacía las cosas con un chingo de miedo, pero las hacía. Le salían, no le salían, fallaba, volvía a intentarlo y volvía a intentarlo y eso es ser un héroe y son cosas que a lo mejor uno no pone atención, güey, pero pues si vas entendiéndolo y por añadidura, compadre, entendías que tú también podías seguir intentando las cosas aunque no te salieran y eventualmente lo ibas a hacer bien. Claro, es que fuera de las pastillas de Chiquitolina el Chapulín Colorado no tenía poder alguno, güey. Ni uno solo, güey. No tenía poder alguno, era torpe, güey, era ingenuo, era inocente, güey, no era un güey musculoso y como dices, o sea, tenía un chingo de miedo, güey. Claro. Tenía un chingo de miedo, pero llegaba un punto en cada escena y en cada programa, cada sketch del Chapulín Colorado en el que como que se detenía y vencía el miedo, güey, y iba y terminaba peleando de manera torpe, si quieres, pero terminaba peleando y terminaba logrando su cometido, ¿no? Y sí, es una muy buena reflexión, güey. El verdadero héroe es él, el que sí tiene miedo y vence ese miedo y hablando héroe por decir, por etiquetarlo de alguna forma, güey, porque eso, como bien mencionabas, era un ejemplo que de manera intrínseca, compadre, estaba ahí, güey, en las escenas. Nadie te lo decía, pero el mensaje ahí estaba, güey. Es un gran mensaje y un saludo a todos los héroes, compadre, que salen día a día a trabajar en la mañana. Un saludo a todos los héroes, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montesioca, este... ¿Cuántos eran, güey? Seis. A ver, ahí va. Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montesioca y... ¿No era un Márquez? Francisco Márquez. ¿Sí, verdad? Sí, güey. Seis niños héroes. Ese Francisco Márquez yo creo que debe ser el más olvidado. Es de los más difíciles Francisco Márquez. Es que te hubiera sido... Y mucha gente dice Francisco Villa, güey. Sí, no mames, no mames. O Rafael Márquez. Rafael Márquez sí podría ser un niño... Esa pregunta, güey, la hemos hecho infinidad de veces en cursos para regalar... En cursos hacemos concursos para regalar cosas. Entonces, díganme niños héroes y se ganan premios buenos, güey. Sí. Y no, la gente se apendeja con niños héroes, me extraña, güey. Es complicado, ¿no? Es que Francisco Márquez sí como que... Es demasiado común, güey. A lo mejor eres el intendente o algo ahí. No, es que es un hombre muy común, güey, como si dijéramos, güey, no sea como el Pancho López, güey. Sí, sí, sí. Juan López son los... Sí, los demás tienen algo mamonzón, ¿no? Sí, sí, sí. El escutia de la barrera, Belgar, o sea, claro, güey. No son tan comunes como Francisco Márquez. Oye, compadre, y bueno, esa misma época remontándonos a nuestras infancias, güey, infancias de que a lo mejor una o dos generaciones un poquito arriba de nosotros o una o dos generaciones un poquito abajo de nosotros, las caricaturas, compadre, las caricaturas eran un tema del día a día, güey. ¿Por qué? Porque en esa época, a pesar de que nosotros tuvimos una infancia muy bonita, güey. Sí. Tuvimos una infancia muy bonita porque yo creo que eso, ahí sí, yo creo que nosotros o probablemente Fer, la generación de Fer, 26 años, todavía te tocó, compadre, jugar en la calle con piedras y así, probablemente eres la última generación. Sí, entonces, porque ya no existe ese pedo, güey. Uno lo ve ahora con, por decir, con yo con mis hijos, güey, que para empezar, desde que te casas, güey, y quieres comprar una casa, ya, o sea, todos los accionamientos son privados, ya no es de que salgas a la calle, uno, güey, y llegaba a la escuela, dejabas la mochila, comías, te salías a la calle, la portería eran dos piedras, dos mochilas, güey, un balón, de repente agarrabas la moda de las bicicletas, de repente agarrabas la moda de los patines, en mi caso también, güey, pero todo en la calle, güey. Fíjate, perdón, una cosa que creo yo que era muy marcada y que ayudaba mucho es que antes, güey, te estoy hablando de nuestras épocas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se usaba? Que todos los niños de la colonia iban a la misma escuela que estaba cerca. Entonces salías y ahí venían todos caminando y todos se iban conociendo porque pues todos estaban en la misma escuela, siendo de la misma edad o un año más o un año menos o por lo menos entre primero y sexto estaban todos juntos, güey. Entonces, era muy sencillo organizar un partido de fútbol con gente que ya conocieron porque estaba en la escuela, güey. Ahora no, güey. Ahora ya no hay, como dices tú, güey, todas son colonias privadas. Ahora no hay nada de que nos fuimos juntos caminando, nos regresamos caminando, me salgo a andar en bici porque de entrada los niños ya no conocen a sus vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, güey, metiste a tus niños a un colegio que está cerca de tu casa pero yo les metí a un colegio cerca de casa de mi mamá, güey. Es correcto, compadre. O por X o Y. Entonces, tienen amiguitos que viven en Calamadre y que ya no van a poder ser esos amiguitos en la calle como para jugarse un partidito de fútbol. Aunado a todo eso, güey, toda la preocupación que le genera a un papá el que su hijo está en la calle, güey. Antes, pues salías a jugar y ya nomás tú veías un grito y salías y oye, te gritaban, ¿sabes? Y ahí vas para adentro, güey. Carlos, y ahí vas para adentro. Y ahora, güey, las mamás no están afuera y no hay señoras viendo. Es más, no te vayas lejos, güey. Antes, si tu mamá no te veía, la vecina te echaba el ojo. Sí, sí, sí. Y si a mi vecina es afuera echando un chalecito en la mecedora. En la mecedorcita, güey. En la mecedora. Sí, o sea, es que era así, güey. Así era el pedo, era. Y actualmente, como bien me lo mencionas, los niños ya ni siquiera conocen ni a sus vecinos, güey. Claro. Y entonces, es bien complicado, güey. Por eso decía que nosotros tuvimos una infancia muy bonita, güey, porque sí nos tocó disfrutar de la calle, ver los riesgos, güey. Uno, en lo personal, güey, no sea los ocho o nueve años, güey, ya te subías a un camión, güey. Me toca platicar con Pepe, amigo de ambos, güey. Pepe dice, güey, yo a los siete años me iba en camión en el estadio, güey. Solo. Solo. Ah, no, o sea, estaba extremista, estaba extremista, güey. Pero a lo que voy es, así fueran los once años, güey, que te fueras de tu casa, casa de tus papás, güey, en camión, por una distancia no tan larga. Era, era hasta cierto punto, bueno, güey, pues se está haciendo, ¿verdad? Ahí está. Ahorita, güey, que tú dejes a tu hijo agarrar un camión solo, o sea, no por andar en camión, eso no tiene absolutamente nada de malo, sino por el tema de que el niño solo se va. No, güey, no lo haces, güey. Compadre, ya no mandes al niño a la tienda, güey. O sea, si el niño que vaya al Oxxo, aunque esté a dos cuadras, güey. Es que si te fijas, compadre, cada vez son menos las tienditas. Ya no hay tiendas en la esquina en las colonias, güey. Es más, güey. Porque las colonias privadas es parte de, güey. No se pueden poner comercios dentro de las colonias privadas. Y en avenidas, y aunque esté afuera, es raro, güey. Ya no puedes, es más, güey. Si uno mismo, güey, justo platicábamos ahora que andábamos en Puebla, que la gente en Monterrey no es tan acostumbrada a caminar, güey, porque entre que el calor, entre que la inseguridad, entre que no sé qué, uno no, es más difícil andar ahorita. Antes podías andar la noche caminando, no hay pedo. Sí, no hay pedo. Y ahora te da miedo que te salten o que te levanten o que te, cualquier cosa, güey. Claro, güey. Es cambio un chingo, güey. Pero bueno, creo que nosotros, aparte de todo lo que dices, güey, nos tocó un cambio generacional en que, compadre, jugamos en la calle, jugamos en la bici, jugamos fútbol con dos piedras, güey, lo cual estaba chingón, güey. O sea, el arte de jugar un, fíjate, compadre, jugar un partido con tus amigos en la calle, güey, con las dos piedritas, que pasaba el carro, párense. Y era un párense y la raza se quedaba donde mismo para seguir como estaba, güey. O sea, había lealtad, había enfrentamientos, había orgullo, compadre. Orgullo, compadre. Era por la coca, güey. Era por la coca, güey. Era por la coca, güey. Eh, güey, ¿quién no jugó un partido en el que gol se quita la lima, güey? Sí. Era una mamada, pero, güey, tenías que, o sea, no podías perder, güey. No, güey. Y cuando hacías la reta así, güey, fíjate, ahí donde yo vivía, en Riveras del Río, la gente de aquella época que le tocaba vivir ahí, lo recordará, y no era la única colonia porque era algo común, haz de cuenta que se hacía el tiro, güey, de repente se ponían de acuerdo los lidercitos de cada cuadra, güey, y vamos a hacer el torneo, güey. Y no, pues, ahora hacían rol y la chingada, güey. Va a playa, o sea, la calle a la playa contra cataratas, güey. Y juegan en cataratas, güey. Van de visitantes. Ah, visitantes. Ande, güey. Sí, güey, así era, güey. Sí, sí está, quebrón. No sabes, güey, la pinche emoción y la adrenalina que era, güey, para los de playa ir de visitantes a cataratas, güey. Claro, güey. Porque se salían los ñores, güey, los papás, güey, los chavos, todos, güey. A ver el juego, güey. Y ahí vienen los de playa. Al Chile te sentías como si llegaras a otro país, güey. Así, no, pues, aquí soy extranjero, güey. Sí, claro. Así conocieras, güey. Entonces, se eliminaban, güey, y estaba con madre, güey. Y estaba con madre porque fíjate que ahí indirectamente, güey, gente que no conocías, empezabas a ser nuevos amigos, empezabas a hacer nuevas cosas, güey. Y la experiencia como tal estaba bien chingona, güey. Sí. Pero fíjate, a lo que decías, ahí nos tocó un cambio generacional porque a nosotros nos empezó a tocar también los primeros videojuegos, güey. Totalmente de acuerdo, güey. Por ejemplo, en mi caso, güey, había fútbol, pero no se armaban las retas en la calle porque donde vivía yo era una colonia de gente más grande, güey. Sí, sí, sí. En las puentes primer sector, güey, viví toda mi infancia. Pero, pues, mis amigos, el más cercano a mi edad tenía cuatro años más que yo, güey. Y lo que seguía de él para arriba tenía dos más que él. Y de ahí ya eran señores de 35, güey. Entonces, éramos tres güeyes que estábamos jóvenes, güey, y jugábamos centros, güey. Así, puta, como cuatro años, güey. Pero si queríamos jugar fútbol, nos íbamos a un parquecito, güey. O yo me iba con los de la escuela, güey, que estaba como a ocho cuadras, güey, diez cuadras, tal vez quince, güey. Pero me iba en mi bici, güey. Y es lo que decíamos ahorita, güey. ¿A poco tú ahorita dejarías ir a Carlitos en bici a dos, tres colonias? No, 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 güey. Ni de pedo, güey. Ni de pedo, güey. Pero, ah, bueno, entonces nos tocó el cambio a los videojuegos, güey. Sí, sí, sí. En mi caso, güey, desde el Nintendo, güey. Sí. El Nintendo normal, güey. Super Nintendo, el Sega, Sega Dreamcast, PlayStation. Y, güey, pasaste de un... Y podíamos complementar las dos cosas, güey. Se complementaban, güey. Sí, güey. Porque un día jugabas afuera, otro día jugabas aquí y aprovechabas el momento, güey. Ahora los niños juegan muchos videojuegos, güey. Y hay una cosa, fíjate, güey. Creo que hasta los resultados del deporte se va viendo, güey. Tú decías ahorita algo bien importante. Jugabas el orgullo, güey. Y era una pendejada porque decías, le quiero ganar a huevo y jugabas con todo y te caías y te levantabas y no mames, güey. Y al final de cuentas se acababa y ya, güey, jugabas y listo, eran amigos como siempre, güey. Sí. Pero ahora no hay ese orgullo, güey. Porque entras en la escuela. Juegas a representar a tu escuela. ¿Quién? O sea, no es por nada, compadre, pero qué orgullo te puede representar a una escuela, güey. O sea, sí. Son tus amigos, güey, y juegas por tus amigos. Pero de que así que digas tú, o sea, me pongo un chingo porque es la escuela, pues nada, güey. Son tus compañeros de la escuela, güey. Sí, es distinto. O sea, le falta esa chispa que teníamos todos por jugar, güey. Nosotros lo veíamos, jugamos mucho tiempo juntos. Tuvimos un equipo de fútbol mucho tiempo juntos, güey. Y no es lo mismo, güey. Llegar a un equipo en el que no conoces a nadie, conoces tres, cuatro güeyes, dos güeyes, uno que juegas con diez compas, güey. Sí, acá éramos como una familia, güey. Sí, una familia, güey. Tan sencillo como esto. Le pegaban a uno, güey. Sí. Ya quedan todos y le daban a madrazos, güey. ¿Por qué? Porque estaba la amistad de por medio, güey. Y pasó un par de veces. Sí, pasó un par de veces. Y así estaba cuando jugabas en la calle, güey. Sí, güey, exactamente. Qué chulada, güey. Exactamente. Y nuestra generación todavía sí lograba complementar el videojuego con jugar en la calle, güey. Y actualmente, pues no. O sea, actualmente no es así. Además, compadre, de adrenalinas bonitas como cuando se volaba el balón, güey. No, compadre, güey. Las vecinas ponchabalones. No, 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 güey. Ay, fíjate, te voy a contar una anécdota, güey. Ahorita con ISEF precisamente pasó esto, güey. Este, estábamos jugando él y yo nada más, güey, con un balón de su casa a mi casa. Haz de cuenta de su casa había unas cuatro casas entre su casa y la mía. Entonces, él se puso a la altura de su casa, yo a la altura de mi casa y empezábamos, güey, pases. Así por arriba, pa, 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 pa. Oye, y en medio había una tiendita, güey, de esas de la, de colonia, de doña Lola, güey. Doña Lolita, güey. Que paz descanse. Paz descanse, sí, güey. Este, no, una chulada de persona, güey. Y la señora era la clásica que sacaban las mecedoras. Sí, güey. Y ahí iban las mamás y se sentaban ahí a echar el chisme, güey, ¿no? Un rato, güey. A platicar y la chingada. Este, entonces, en una de esas, güey, no le pego mal yo, güey. Y doña Lola, chinga, madre, güey, lo recuerdo como si fuera ayer, güey. Doña Lola era una señora de unos setenta y tres años, güey. Ah, veterano. Sí, no, ya, ya, güey. Y la señora se paró, güey, y empezó a caminar así como que iba a recoger algunas matas o algo. Y así era, güey, pero centradita, güey. Hace cuenta como borghetti. ¡Ala, güey! No, güey. Se iba agachando, güey. Y palo, güey, así. No se fue, padre. No, Dios, cingo, güey. Madre, güey. Cico la señora, güey. Chingada madre, güey. Acá de que, yo no me he volteado ni sé, güey. ¡Zum! Nos metimos a las casas, güey. Nos metimos a las casas, güey. Chinga a sumar el balón, güey. Sí, güey, no mames. Nada, güey. De pinche vergüenza, pero es verdad, güey. Sí, güey. Porque, por ejemplo, Doña Lola, cuando ella estaba en las mesadoras, si el balón llegaba donde estaba ella, lo agarraba y lo metía. Sí, güey. En la vuelta, güey, había una papelería que en la puerta era de vidrio, güey. Entonces, puta, güey, quebramos ese vidrio, güey. Chingos de veces, güey. Chingos de veces. Y existía esa adrenalina, güey. En mi casa estaban unas... Sobrevivían dos hermanas, güey. Que era Doña Arminia y Doña Rosy, güey. Las señoritas. Y de señor Rosy, señorita, aunque te cueste más trabajo. Decía. No, güey. No regresaban el balón ni de pedo. No. Pero, como eran dos viejitas, la rosita tocaba, güey. Cuando salían, otros se rincaban chingados. Hijos de... La verga, cabrón, güey. Yo me acuerdo de una anécdota, güey, que no tiene nada que ver, güey, pero empezaba a ver niños más chiquitos, güey, que eran ya, pues, como primos de los... de mis amigos, ¿no? Pero, pues, digamos que yo tenía 15 y para abajo tenían 6, 7 años, ¿no? Y una vez, güey, llegó un morrillo. Pues, no sé, güey. 6 años, güey. Me dejan jugar, güey. No, güey, pues, llegué a la verga. O sea, no... No estábamos ni jugando. Estamos jugando centros, güey. Entonces llegó el juego. No, pues, no estamos jugando, güey. O sea, pues, perdón, güey. Es un morrillo, güey. Sí, sí. No te conocemos, ¿no? O sea, lo chispamos, ¿no? O es más... No le dieron quebrar. Creo que nomás se paró ahí, güey. O sea, el vato no jugó porque no era como que estábamos jugando un partido ni nada. Se paró ahí, se fue a la verga y luego llega un señor, güey. Más macizo que nosotros. Pero, güey, yo tenía a lo mejor 15 años, güey. Ya estaba más grande, güey. 15 y otro 17 y otro 19, güey. Así de cosas. Estábamos ya más grandes, güey. Sí, ya me acuerdo, güey. Teníamos un balón, pero no estábamos jugando. Estábamos ahí sentados en un carro, güey. Y llega el vato y le, eh, por eso, puto. Ah, cabrón. Y le, ¿qué, güey? No, no se están pasando el lance con mi hijo. ¿Qué, güey? ¿Qué no me dejaron jugar, güey? Estaban sentados aquí, güey. Pinches ratos bigotones, güey. ¿Quieres qué? Eh, güey, pues no sale un vecino que era el tío de uno de mis amigos. Ya te vi, hijo de tu puta madre. Estos, güey, tienen que ir en los defensas. Agarraron a vergasos. No mames. Porque el vato... ¿Qué pedo, güey? No mames, güey. Increíble. Ese tipo de cosas que pasaban en las colonias que ya no hay, güey. No, 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 no hay, güey. Y era una infancia muy chingona, güey. Fíjate que... Ojalá, güey, pues ya es muy difícil que vuelva a rodar el balón y que agarres hacia esa dirección, pero... Pero que por lo menos conozcan cómo eran. Sí, güey. Sí, o sea, mira, ¿qué es lo que pasa, compadre? La sociedad se ha hecho muy... muy de aparentar, güey. Sí. Pues la sociedad se ha hecho muy de aparentar y por decirte, porque en nuestras épocas, compadre, pues los que estaban en colegio era porque tenían lana, güey. Sí, güey, gente de dinero. O sea, no te vayas lejos, güey. O sea, era de que no, pues está en colegio. O sea, es que su papá a lo mejor pues es ingeniero o es doctor o es si le va bien y la chingada, güey. Ahorita no, güey. Ahorita así, compadre. Hay gente, hay gente que literal, no sé, cabrón, el 50% de la entrada de dinero al mes se va en colegios. Eso no puede ser, güey. No, no, no. O sea, no puede ser. ¿Por qué? Pues porque el sobrinito también está en colegio y el primito está en colegio y el vecino acá está en colegio. Entonces, pues el mío también, güey. Sí, güey. No, cabrón. O sea, no, no. ¿Qué pasa también con los colegios, güey? Por ejemplo, sí, entiendo que es una... Diga, fíjate, no quiero decir que sea una mejor calidad educativa porque al final de cuentas el plan es el mismo pero sí más personalizado, güey. Porque sí quizá ahí... Una tensión diferente. Es una tensión diferente. Es lo mínimo que se esperaría. Claro. No, pues claro, güey. Pero, güey, ¿qué pasa, compadre, cuando hay un niño? Tú lo veías en aquel entonces, güey. Yo estudié en escuela de gobierno, tú también, güey. Este... ¿Y qué pasaba cuando a los 15 años, güey, te topabas con un huerquillo que desde la guardia estuvo en colegio, güey? Estaba bien pendejo, güey. No quisieras sonar pero estaba bien pendejo, güey. Estaba bien pendejo, güey. Sí, claro. O sea, ¿por qué, güey? Porque estaba adentro una pinche burbuja, güey. Donde... Pues la madreada era una pendejada para las madreadas que hacían... Las situaciones eran muy inocentes, güey. Entonces, tal vez suena más decir que necesitaban estar maleados pero todos veníamos con una... Este... Con una encaminada, güey. Diferente, güey. Sí. ¿Por qué? Porque no se había tocado vivir cosas diferentes. Simplemente, güey. En la escuela, güey. No había una atención tan exacta y no porque los maestros... O sea, hay maestros muy buenos en escuelas... En escuelas... Públicas, güey. Públicas, en secundarias de numerito, en secundarias técnicas, güey. Hay unos maestros de español, güey. Increíbles, de contabilidad, güey. Buenísimo. Muy buenos. Que me consta, güey. Que son gente capacitada para que los niños sean los mejores. Un mejor futuro. Un mejor futuro. Buscando siempre un pro de nuestro país, güey. No, mira, güey. Perdón, perdón. Pero, ¿qué pasa, güey? En una escuela de pública, güey, había 40 alumnos si quieres, güey. Entonces, desde ahí, güey, empezaba tu carrera por ser una mejor persona porque decías, si yo quiero sobresalir, tengo que poner atención. Si yo quiero ser mejor alumno, tengo que hacer la tarea. Si yo quiero mejorar, pues tengo que levantar la manita y preguntarle a la maestra o al maestro, profe, necesito hacer esto. No le entendí. O profe lo hice bien o profe no. Y ahí, güey, empezaba a darse el camino de la gente que le debe ir mejor, güey. Claro, güey. Y acá en colegio, güey, pues tienen que estar, güey, yendo y a preguntarles y a decirles, ahora, güey, hay una diferencia cuando empezó esto nuevo de que no los pueden reprobar y así, güey, que ya cambian mucho las cosas, güey. Pero desde esos momentos, güey, ¿quién sobresalía? El que le echaba más ganas. El que quería. El que quería sobresalir, güey. Así es. Entonces, ya llevabas mucho avance, güey. Fíjate, güey, es verdad eso. O sea, al final de cuentas, el niño que lo... Es que ese pedo lo traes, güey. Desde, literal, desde muy pequeño, tú te das cuenta cuando un niño es extrovertido, cuando un niño es curioso, cuando un niño no tiene pena preguntar, cuando un niño dice, no entendí, o sea, otra vez dime porque quiero aprender. ¿Y qué es? ¿Y por qué? Tú te das cuenta, o sea, eso el niño lo trae, güey. Entonces, en todas escuelas, güey, sea una escuela pública, o sea, una escuela privada, o sea, una telesecundaria, güey, o sea, una escuela rural, el niño que tiene en su cabeza por default, o sea, por naturaleza, querer ser alguien y querer triunfar va a triunfar, güey. Y va a ser una chingonada, güey. Así el niño haya salido del rancho de donde quieras, güey, o así el niño haya estado en el mejor colegio, güey. Claro. ¿Sí? O sea, eso es una cosa que uno como padre lo entiendes, güey, porque dices, es que yo quiero lo mejor para mi hijo. Sí, güey, sí, 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 o sea, sí, pero si el huerco está pendejo, va a seguir pendejo, así lo tengas en el colegio, güey. Uno como padre, creo que una de las labores que a lo mejor no, yo no soy padre todavía, pero creo que una de las cosas que no hemos logrado identificar o que falta identificar o trabajar más como padres o como adultos o como personas responsables de encaminar a la gente que viene avanzando es lograr identificar cuáles son sus habilidades, güey. Claro, güey. Otra vez lo decíamos, ¿por qué a huevo creer que todos aprendan cosas que no les van a servir? Mejor aprende lo básico, pero encamínalo a ser una mejor persona en otra cosa. Claro, güey. Lo vemos en los deportes bien claro, güey. Si el batillo ves que juega fútbol bien cabrón, pues mételo nomás a fútbol, güey. Que explote el fútbol, güey. Oye, la huevo, porque a mí me gusta el béisbol, lo voy a tener en béisbol, pues no le gusta el niño. No va a jugar bien béisbol. Déjalo que juegue, o sea, que le dé, que le chingue, güey. Ese es un tema que cambia mucho y también lo de los colegios, güey. Puede tener una muy buena atención, muy buen todo, pero ¿qué pasaba cuando llegaba a terminar la educación básica, güey? Todavía en colegios había prepas, ok. Salían de la prepa y entraban en la facultad, güey. En la facultad los maestros no te andaban persiguiendo que hicieran las cosas. Sí, no. Ni siquiera, es más, les preguntaba si te mandaban a la verga. Ahí era, estudia tú, aprende tú y con tus propias uñas rásquete y chíngale, güey. Y ahí es donde muchos güeyes pataleaban bien duro. Sí, sí, sí. Nos tocaba ver gente que realmente tenía potencial pero batallaban o simplemente, güey, se descarreglaban por el hecho de que ahora puedo hacer lo que yo quiera, güey. Y me vuelvo a loco, güey. Claro, güey. Te vuelves loco, güey. Te vuelves loco completamente. O sea, el cambio de la secundaria a la preparatoria es el más marcado en ese aspecto porque en la secundaria como 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 kinder, primaria y secundaria es una educación formativa, güey. Por eso es tema de que si los uniformes que si bueno, antes, ahorita ya no, güey, pero antes era que el corte de cabello, que no puedes traer el pelo pintado porque esto y que el otro porque era una educación formativa fájate, que el cinto, que los zapatos bolealos. ¿Por qué, güey? Porque aparte de todo lo académico te están formando como persona, ¿sí? Y pues hay estándares así, digamos, socialmente aceptados en los cuales uno o una institución educativa de estos niveles pues se tenía que preocupar en, ¿sí? Pero cuando tú pasas de la secundaria a la prepa en la prepa ya no te decía nadie nada. En algunas, en algunas. Sí, en algunas, no todas. La prepa sí te sabe la verga igual que la secundaria. Sí, güey, pero en la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría. Entonces, cuando tú notabas ese cambio, muchos valíamos madre. Muchos que minaban. Sí, muchos valíamos madre. Y luego ya de ahí a la, a la... A la facultad, güey. A la universidad, güey. Sí, es un pedo, güey. A final de cuentas, yo creo que a todos, a todos, a todos, en algún punto, güey, nos llega, nos cae el 20 y nos dicen, o sea, tú solito te pones a pensar y tú dices, ¿sabes qué? Este, la estoy cagando, güey. O sea, y tengo que ponerme las pilas y tengo que por echarle ganas aquí y tengo que echarle ganas acá. El tema es cuándo te llega. Sí. Sí, si ese, ese pensamiento y eso, esa, esa experiencia te llega cuando tú tienes 16, 17, 18 años, ya chingaste. Claro. Porque estás a tiempo. El pedo es cuando te llega a los 24, 25, güey. Que en el, que en las cagadas que te aventaste, pues ya tienes familia y ya te casaste y te divorciaste y ya embarazaste a la vecina y que eso y ya trabajaste en la obra un rato y no tiene nada de malo hacerlo, güey. Pero ahí es, ellos mismos te lo dicen, güey. Sí. O sea, ¿qué onda, qué va? No, pues por no estudiar y la chingada. No necesariamente por no estudiar, güey. O sea, simple y sencillamente a lo mejor no, no, cuando te llegó ese momento de decirle tengo que echar ganas, pues ya la vida te tenía en otro pinche camino que ya era muy difícil regresar, güey. Y ya no, ya no podías desobligarte de todas las responsabilidades que tenías en ese momento para regresarte a estudiar en ese momento, güey. está cabrón, güey. Es difícil. Es fíjate, pinche, cómo lleva una cosa a la otra. Pero vamos a cambiar un poquito el tema, compadre, solamente para tocar un poquito lo que preguntamos ayer en nuestras redes sociales porque vamos a tratar de hablar un poquito también y tener un poco más de interacción. Y hicimos una pregunta bien sencilla, compadre, ¿cuál es tu caricatura favorita, güey? No va a cansar mucho tiempo pero vamos a poder extenderlo. Te voy a dar unos ejemplos de lo que contestaba aquí la gente, güey, por decir aquí decía, fíjate, son rapiditas pero vamos a dar una ligera opinión y a ver que te acuerdas de esas, güey. Veo mucha gente, güey. Que coincidían que Los Simpsons era su caricatura favorita, güey. Como mi compadre, Eric. Tereso Medina, mi compadre, Polo, DJ Iker Gómez, CZ Gómez, los chingos de raza que decían Los Simpsons, güey. Los Simpsons eran una gran caricatura pero en mi generación o en nuestra generación al menos en mi caso era una caricatura que si los jefes te veían que la estabas viendo te decían ¡eh, cámbiale! O sea, no era tan común que tuvieras la libertad de verla. Más para adultos o muy avanzada, güey. Porque tenía un humor y difícil. No es un humor para niños, güey. No, ahora lo ves y te da seguramente mucho más risa. Ah, claro, güey. Pero mucho más que lo que podías ver antes. Claro, güey. Pero fíjate, caricaturas así como tal, compadre. Hay otra aquí muy buena. ¿Qué te dice la raza? Fíjate, güey. Veo aquí una que dicen Garfield, por ejemplo. Garfield y sus amigos. Garfield era una caricatura extraña, güey. Porque no era de lo más chistosa. No, no, para nada. Pero te mantenía entretenido, güey. Y fíjate que junto con Garfield, antes de Garfield salían unas que eran unos animales de una granja. No sé si te acuerdas. Un marranito, güey. Sí, güey. Sí, 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 me acuerdo. Un pollito y un pollito que no había salido del cascarón, güey. Sí, sí, sí. Que caminaba dentro del cascarón. Eran buenísimas. Oye, ve otro que viene aquí. Los Thundercats, güey. Es Thundercats. Es uno de las caricaturas ya de acción, güey. Sí. De las que venían acompañados con su monito, con su figurito de acción, güey. Sí, sí, sí. Que estaban muy buenas también, güey. Un poco más grandes que nosotros, seguramente. Sí. La gente que lo vio, como mi compadre. Para mandarle un saludo a mi compadre Jorge, güey. Jorge Gómez. Aquí también mi comadre en Rock Serrera de locutora de radio. Sí. Este, dice Thundercats. Los Thundercats, güey. Sí, sí, sí. El pinche león original. Era así un poquito arriba. Sí existían los Thundercats conmigo, pero no eran así como mi super hit. No, no, no. Pero, por ejemplo, Iván 84 dice Los Caballeros del Zodíaco. Humberto Aile dice lo mismo. Caballeros del Zodíaco. Y fíjate, güey, que en mi caso, güey, no soy tan fan de Caballeros del Zodíaco, güey. Aunque sí nos tocó, güey. Sí. Me acuerdo de muchos capítulos y demás, pero me parece que en mi caso exclusivo es porque pasaban en Tea Azteca, ¿no? Salían Tea Azteca, sí. Yo no veía tanto Tea Azteca, güey. Y fíjate, algo que supieron hacer los Caballeros del Zodíaco muy bien, güey, a diferencia de muchas caricaturas de esa época, es que llevaron la caricatura a los juguetes, güey. Sí. Sí, porque empezaron a vender todos los monitos, güey. Claro. Que están con madre, güey. Yo tengo, yo no lo tengo, pero yo tenía, yo soy Virgo, Virgo, pero con dorado, compadre. Sí, sí, sí. No, mames. Esa es lo que voy, te vendían la caja, güey, me acuerdo que se levantaba así la parte de arriba y luego tenía como plástico transparente y se veía todo y con la armadura, güey. No, mames. No, 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 güey. Y ya armados, y Seth, güey, tenía todos, güey. Todos, sí. Todos. Y bueno, y el que los tiene y los conserva bien, ahorita cuesta en una feria esas madres, güey. Una lana, sin duda. Una lana, güey. Caballeros del Zodíaco y Massenger Z, Massenger Z, también un poquito más arriba. A mí en lo personal no me tocó. Oye, veo aquí que dice mi amiga Maffer, Arnold y Rugrats. No sé si Maffer tenga muchos años más que nosotros, güey, pero me parece que son un poco más jóvenes, Sí, más nuevos, güey. Más nuevos, pero ahí Arnold. Rugrats, a mí me tocó Rugrats, aventuras en pañales, digamos, como a los 13 años. O sea, ya no más jugando fútbol. Ya te repuñequeabas, compadre. Por decir, Rugrats era al mismo tiempo que yo veía El Príncipe del Rap o que veía ese tipo. Ojo, güey, pero si ahorita lo ves y ves memes y todo, dices, había un chingo de cosas que no te identificabas, pero ahora ya no somos Rugrats, ya somos los papás de los Rugrats. Es correcto. Ya andas igual, qué cabrón eso. Víctor Rodríguez dice los supercampeones. Eh, güey, esa, yo creo que es una de las caricaturas por excelencia con otra que tengo aquí. Dragon Ball Z. Sí, güey, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Bueno, en lo personal, a mi generación, hasta el Z ya después salió el GT y el Super y la chingada, ya no sé. Pero Dragon Ball normal y Dragon Ball Z sí fueron un salto. Es súper éxito, güey. Yo diría que la caricatura que más marcó la generación, tal vez entre el 85 y hasta el 90, si me apures, güey. Sí, los supercampeones. Los supercampeones y Dragon Ball Z se daban un tiro, güey. Realmente tenía una, o sea, continuidad, tenían, creció Goku, fuimos creciendo con Goku, ya era un adulto y obviamente creció en cinco años lo que nosotros hasta ahorita, pero lo mismo que en supercampeones con el tema de Oliver Atom, güey. Sí, Oliver Atom también. O sea, esas dos caricaturas creo que tuvieron todo, güey, y por eso fueron las caricaturas perfectas desde mi perspectiva. Sí, güey, los supercampeones, aparte, fíjate, el siguiente podcast seguiremos platicando esto porque lo hablamos muy poco, pero eran caricaturas que aparte de Dragon Ball sobre todo que tenía un poquito ahí de morbito. claro, tenía todo. Roshi, güey, Bulma, güey, o sea, sí tenía esas cosas, era, supercampeones era un poquito más inocente, güey. Muy futbolero. Pero tenían mensaje, güey, mensaje cabrón, güey. Tenían un buen mensaje en lo que decían, güey, cómo tenían hasta inclusive los nombres como de verduras y así para que los niños empezaran a tener un cierto gusto por cosas como que el cacaroto por el carrot, güey, y así, güey, entonces estaba bien loco y ahorita que me acordaba me gustaría cerrar porque vamos a acabar con una pregunta, güey, ahorita que pensaba en Goku, vi aquí quién dijo que Batman, que la Liga de la Justicia, güey. ¿Tú quién crees que sea el superhéroe más verga? Hay muchos, pero por ejemplo, imagínate una pelea, güey, superhéroes bien, tú tuvieras que escoger un superhéroe para que te salvara, güey. Pero superhéroes de nuestras épocas, de nuestras épocas, güey. Porque ahorita ya que Iron Man le chingas. No, 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 pero esos güey siempre estaban, güey. Sí, güey, pero no tenían tanto, o sea, cuando tú estabas niño, güey, Iron Man no era como que. No, hasta la Liga de la Justicia ya estaba Batman y eso. Sí, sí, sí. Pero inclusive aunque sea ahorita, güey, ¿tú crees que, por ejemplo, vamos a ponerlo así más cerrado para no batallar tanto? Superman, güey, Goku y el Capitán América, güey. Que son, o sea, Goku posee el Goku, ¿no? Y Superman es el de los buenos de DC y Capitán América es de los buenos de Marvel. Esos tres güeyes que han ponido en una vergüeza en un tiro. A ver, que se los puse también. Superman, Goku y Capitán América. Pues no, pues si metes a Goku, yo creo que Goku se coge todo, ¿no? Sí, porque Goku aparte tenía poderes y la gente que la alma. Bueno, Superman también con los ojos aventados a poderes. Sí, pero el que se le pela al Kamehameha. Sí, el Kamehameha se coge todo. Aparte, güey, fíjate, yo creo que con un solo poder de Goku, mate todos con la teletransportación, güey. Sí. Entonces, lo van a coger desde transporte y ya, ¿dónde lo encuentras, güey? Sí, 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 aparte, eh, Goku no tenía un punto débil más que le metieras una vergüiza, güey. Y la cual ya se la habían quitado. La cual ya se la, y por decir, a Superman, pues le ponías la kriptonita y mamaba, güey. Sí, y Capitán América le traes al Bucky y a Momo también. Sí, o sea, no, Capitán América se me hace todavía un poquito más simple que, que Superman, güey. Sí, Capitán América, fíjate, está bien raro porque Capitán América no es una, no estamos hablando más bien de las películas, no tanto de las caricaturas. Era un tipo, pues nada más como que su fuerza más era el valor moral, güey. Ajá. Entonces, está quebrón, pero lo que, lo que sí quiero mencionar es que en caricaturas Goku es de la mera verga. Sí, o sea, bueno, pero viste, Goku es de la mera verga. ¿O tú qué dices, Fede? Sí, ¿No? Goku era, y se chinga todo Goku, güey, yo creo, güey. Ah, Goku aparte, bueno, Dragon Ball tenía, güey, hablando de Dragon Ball, el primerito, pues era, era Goku, güey, era un gran equipo, güey, o sea, Yamcha, güey, Krillin, Picro, y fíjate, güey, había de todo, güey, había vatos malos, había vatos, como Goku, que era un niño, que era una pistola, había como Krillin, que no era tan bueno, pero siempre ponía empeño, güey, Yajirobe, güey, que era un picho gordito, que corría hecho madre, güey, un gran personaje, güey, que la gente no le ha hecho tanta justicia, güey, en Dragon Ball, güey, era el gran Mr. Satan, Mr. Satan, güey, no, güey, me voy a dejar el pelo con Mr. Satan, Mr. Satan, yo creo que podría ser el chapulín colorado de Dragon Ball, sin duda alguna, es un personaje que siempre se falta, está cabrón, porque es el vato más normal de todos, güey, ahora, güey, eres un humano, eres un humano, güey, es un humano, y fíjate, creo que le doy una gran enseñanza a todo, a todo mundo, que por más que tú sientas que los demás tienen muchas más fuerzas, o más virtudes que tú, tú también tienes una oportunidad, sí, o sea, no importa si un güey se avienta maromas, tú puedes llegar y ponerle un vergazo y tumbarlo, güey, y no hablando de peleas, en sentido connotativo. Totalmente, compadre, pero bueno, vámonos, porque ya son las dos de la tarde, y hay que ser puntuales con los siguientes compromisos. A mí te tengo una frase de hoy, compadre, que aunque no tenga nada que ver con esto, un refrán de aquellos que te gustan a ti, cabrón, compadre, te mamaste. ¿Qué te parece el de más sabe el diablo por viejo que por diablo? No tiene nada que ver, compadre, pero ya estamos viejos, y hoy hablamos de recuerdos. Hoy cuando dijiste los niños de 15, güey, sentí un duro golpe en el corazón y en las rodillas, güey, así que no me van a decir la verga. Comparito, pues vamos a seguir jalando, vamos a seguir jalando, si usted se topa clips de estos podcast o de los podcast de los invitados, compártalos, comente ahí, haga preguntas, todas las preguntas llegan a todos los invitados. Y también, por favor, si tienen oportunidad comenten aquí con qué les gustaría que tocáramos, qué tema les gustaría que tocáramos. Claro, ¿qué te parece, güey? ¿Qué te parece si para el siguiente te lo voy a poner de tarea, compadre? Que te hagamos tarea para el siguiente lunes y hablemos de chistes cortos, güey. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Vamos a ponerle a la gente, vamos a invitar a que nos hablen de chistes cortos y dejen sus mejores chistes, y nos vamos a, una hora de chistes cortos, todo lo que alcancemos. Órale, güey, va. ¿Sí? Parece bien. Perfecto. La oferta también va a tener que traer algunos cuantos y pase a contarlos. Ya está, señores, nos vemos. Adiós, los queremos mucho y los queremos ver triunfar.